Nos vemos ahora a Sherman Oaks. Un hombre y una mujer estuvieron a punto de perder la vida tras quedar atrapados en la corriente del canal Sepúlveda. Sucedió esta mañana. Las víctimas fueron localizadas a la altura del boulevard Burbank. Se cree que vivían en un campamento de personas sin hogar que está cerca y que no tuvieron tiempo para ponerse a salvo. Ambos fueron trasladados a un hospital con síntomas de hipotermia.